y para analizar estas dos noticias bomba que han sacudido el mundo del fútbol sino esta edición de SportsCenter, José Ramón Fernández. ¿Cómo estás? Te sorprendió lo de... Miroslava, ¿Cómo estás Miroslava? Muy bien José Ramón. Me parece, me parece perfecto. Te sorprendió lo de Zidane. Vamos por partes, primero Zidane. Sí, miran, ya Zidane había mandado un par de mensajes. Cuando fue eliminado por el Leganés, mandó un mensaje que dijo, o gano la Champions o me voy. Y bueno, logró ganar la Champions. Es un título no menos importante que la Liga, mucho más importante que la Liga, me parece, aunque el presidente de la Liga Tebas dice que es más importante ganar la Liga. Él ganó las ligas de las ligas, ganó la Champions por tres ocasiones consecutivas. El problema del Real Madrid es que la Casa Blanca, la verdadera Casa Blanca del Real Madrid pesa mucho, pesa mucho el presidente del equipo, pesa mucho los directivos que rodean a Florentino. Entonces se empezaron a filtrar nombres como el de Joachim Low, que es muy técnico, se filtró algún otro nombre como el de Pochettino, que traía el Tottenham, y eso a Zidane le fue molestando. Zidane es un tipo que tiene una gran relación con los jugadores. ¿Por qué? Porque fue un gran futbolista. Fue un uno de los mejores futbolistas que pasó por el Madrid, y uno de los mejores futbolistas del mundo, campeón del mundo. Zidane aprendió a ser técnico pegado a Ancelotti. A lo mejor no era tan, como dijo Klopp, no somos tan tácticos, pero aquí estamos en la final de Champions. Y la ganaron, la ganó el Madrid, y la ganó tres veces, que es histórico. Hay que ver simplemente lo que leías tú y que te daba un dolor muy especial, los mensajes de jugadores como Cristiano, como Benzema, como Isco, como los jovencitos, como Asencio, como los veteranos, como Marcelo, como Fernando. Eso deja más que los títulos, ¿estás de acuerdo? Deja más que los títulos. Por algo yo me di cuenta también, claro, no soy adivino, que Zidane debutó a su hijo de portero. Para darse el gusto. En el último partido de Liga lo debutó de portero. Buen punto, buen punto. Y ganó 2-1. Sí. Vale. Y, pero lo debutó, dijo, lo debuté. Le voy a dar ese gustito. Le voy a dar ese gusto. Y qué bueno que ganó la Champions. Zidane es un tipo muy decente, muy responsable, se la jugó con su equipo cuando le querían quitar a Benzema. A muerte con ellos, ¿eh? A muerte con ellos. Cuando le quisieron quitar a Keylor y contrataron a Kepa, gran portero del Atlético de Madrid, del Atlético de Ló, segundo portero de la Selección Española, joven de 24 años, con muchas cualidades, dijo, tengo a Keylor Navas. Y le tiró el fichaje a Florentino. Y Florentino es tan soberbio, tan prepotente, tan millonario, que las va guardando, las va guardando. Porque él quiere todo para él. Las Champions las ganó él. Él formó el equipo. Él inventó a Zidane. Él lo enseñó a jugar fútbol. Ese es el estilo de Florentino. Y como eso hay muchos, de más, de calibre más bajo. Florentino. Florentino es calibre alto. Hay calibres bajos, como lo estamos viendo en el Guadalajara. ¿Una vez? ¿Una vez? Si Nedín Zidane se va porque él sabía que repetir otras Champions es muy complicado. Sí. El equipo se está empezando a hacer viejo. Sí. Cristiano rompió pacto de caballeros, de caballeros de futbolistas, en la cancha, hablando. Bale pidió ser titular. Dijo, no más la banca titular. Y además tiene Asensio, tiene Isco, tiene a Lucas Vásquez, tiene una camada de jugadores jóvenes en Madrid. Te voy a detener ahí con el Madrid. No quiero, no quiero que te me vayas. Hablaste de directivos, de acá y de acá, pero con las mismas características. Si por eso se va Zidane, ¿por qué se va Almeida? Por lo mismo, Zidane se va como triunfador. Almeida no ganó la liga, ganó la Copa de Campeones que le pidieron. Pero si ganó una liga. Ah, no, si ganó una liga. Y levantó a Chivas del fondo, del fondo, del abismo. De la misma. Lo levantó y ganó cinco títulos. Pero Almeida, Almeida se molestó mucho que le pusieran un hombre arriba de él. Un hombre que llevaba la teoría de que quien lo contrató era partirle la maceta a Almeida. Por no decir otra cosa, como dijo Miroslava. Miroslava. No pulido, pulido, pulido. Y se la partió. Y se la partió. Me dijeron que Matías Almeida está destrozado. Lógico, porque se había encariñado con el Guadalajara. Quería el Guadalajara. Podía ser técnico de la Selección Nacional, ¿por qué no? ¿Ya no? Porque la salida de Almeida de Chivas le quita posibilidades de llegar al Tri. No. Si la gente del Tri fuera inteligente, sería el técnico ideal después de Osorio. Trabaja con mexicanos, conoce y sin gracia de mexicanos, ha trabajado bien. Hay que ver la despedida también de los jugadores de Chivas. Estaban con él. Estaban con él. Son historias similares, ¿no? No estaba con él el director financiero. No estaba con él el director deportivo, que es un blanco que llevaron para decir, tú te vas a llevar los golpes, los fregadazos se los vas a llevar tú, Paco Gabriel. Pero tú, que además no quería mucho a Almeida, tenemos una relación bastante buena. Almeida, mientras se fue de vacaciones, o se fue a Kiev, que tiene derecho, le fueron reduciendo. No la temporada en Cancún. Es muy costosa. Acapulco. Más bajita. Los quinesílogos ganan una fortuna. Fuera. Pizarro, adiós. Pizarro, adiós. Su listita de refuerzos. Su listita de refuerzos, ninguno. Todos son caros. ¿Con qué vamos a ir a jugar el Mundial de Clubes? Con niños de prepa. Con niños de prepa. Con respeto, ¿eh? Era decir a Almeida, vas a comenzar de cero. Oiga, no me han pagado lo que he ganado. Me deben dinero. Y no lo he dicho. Lo han dicho los jugadores. A mí parece que el trato de Almeida ha sido también injusto, deplorable, deleznable. Porque fue un buen tipo. Un argentino diferente. Y mira que es difícil encontrarlos, ¿eh? Sí. Tienes que buscarlo con lupa. Con lupa a esos argentinos. Bueno, bueno. Almeida. ¿Qué va a pasar, José? Almeida era de ellos. ¿Qué va a pasar con Guadalajara? ¿O qué tendría que pasar? ¿Que vendan al equipo? Sí, mira. Si Vergara tiene problemas económicos, si el problema con su mujer le hizo un agujero brutal en su empresa y por lo tanto repercutió en Chivas, si pidió préstamos y los tiene que pagar, si el financiero que tiene ha dado no le ha funcionado, o le ha funcionado de más, o se ha ido por arriba de él. O le ha funcionado para otras cosas. O le ha funcionado para otras cosas. Si el director deportivo le pagaron un salario altísimo, si Almeida le deben dinero y tienen que pagárselo, pagárselo, porque tenía contrato por tres años más, muchas cosas. Pero no van a encontrar otro técnico igual. Ellos piensan que van a la Argentina, este, ¿cuánto cuestas? Cinco pesos, ven. Chivas es muy complicado dirigirlo. No puede ser paraguayos, chilenos, no puede ser de ningún lado. Tienen que ser mexicanos. Bucetich, me parece que es un buen entrenador, pero, con todo respeto para Bucetich, atrasado enormemente en lo que es Almeida. Sí, de acuerdo. Es como si mañana le dices al Real Madrid, en lugar de Zidane, te voy a poner a quien te gusta, pues vamos a regresar con Ancelotti, atrasado en lo que es Zidane. Y hay que ir evolucionando. Hay que ir evolucionando. Estoy triste. Y Zidane se dio cuenta. ¿Estás triste tú? Yo estoy muy triste por Zidane y por Vergara. El combo Chivas-Madrid hoy está teniendo un jueves muy difícil. ¿Quién crees que vaya al Real Madrid? Te voy a dar tres nombres. Guti. No. Pochettino. Demasiado joven. Klopp. No. Joachim Lowe. Joachim Lowe. Ya se había nombrado Joachim Lowe. Podría ser. Es un técnico que tiene contacto con Alemania, pero que quiere dirigir clubes. Sí. Está bien. El otro podría ser Pochettino. Y si quiere uno más barato, podría ser de la casa Guti. Sí. Un gran futbolista, pero no sé si tenga los tamaños y el respeto que tenía Zidane con sus jugadores. Lloremos juntos, José Ramón. Lloremos juntos y que la casa blanca siga siendo la casa blanca. Gracias, José Ramón. Que la casa rojiblanca está en llamas. Patas para arriba. Está en llana. En llamas. En llamas. Gracias, José Ramón. José Ramón Fernández analizando el combo Madrid-Chivas que hoy llora y entra.